Hola, mi nombre es Carlos Roldán Blay y en este vídeo voy a explicar cómo se pueden insertar lo que llamaré comandos de interacción dentro de nuestras aplicaciones desarrolladas con TechInter en Python. Estos comandos son los que se ejecutarán cuando interactuamos con un widget, como por ejemplo un botón, y los llamo de interacción porque primero necesitan una interacción del usuario y segundo interactúan con los diversos widgets que hay en la aplicación. Entonces vamos a ver un ejemplo de todo esto. Como punto de partida tenemos esta aplicación que tiene unos menús, diversos controles, una tabla que en este caso está vacía, aunque la podemos editar, y varios frames. Y tiene aquí un botón, pero este botón ahora mismo no hace nada. Vamos a ver en el código que tenemos la importación de las distintas librerías necesarias, definición de algunas funciones del usuario, digamos. Aquí tenemos clases, la tabla y algunos errores. Y aquí ya tenemos la definición de la propia interfaz. Y en la interfaz tenemos creado aquí el botón. TK Button pertenece a Datos1, que es uno de los frames de la aplicación, que está definido aquí arriba. Y tiene el texto Ejecutar, tiene un color y está situado en unas coordenadas. Bien. Nosotros ahora vamos a editar esto de manera que además de tener estas propiedades, le asignamos como comando la función Ejecutar. Muy bien. Pues ahora mismo tiene un error el cálculo, el programa este, porque dice que no puede correr esta función, porque no existe todavía. Y lo que vamos a hacer es definirla. Aquí en la zona donde definimos nuestras acciones, en la parte inicial, vamos a definir esta función de Ejecutar. Bien. Esta función la va a llamar Ejecutar únicamente, de momento, únicamente el botón cuando hacemos clic, que es lo que hacemos mediante este comando de aquí. Command igual a Ejecutar, quiere decir, cuando haga el usuario clic en este botón, vamos a ejecutar esa función. Ejecutar, ¿qué va a hacer? Bueno, pues en este caso va a leer las coordenadas X y Z que están en estos tres entries como números reales, float. Va a crear un V, que será pues un vector que será una cadena de texto que tendrá corchete y coordenada X, coordenada Y, coordenada Z y cerrar corchete. Si no puede leer estos datos o no puede generar ese vector, va a ir al error 1. El error 1 está en una clase aquí debajo. El error 1 es este de aquí, en el que además, pues mira a ver si es que falla la X, si falla alguna de las tres, o si hay algún otro tipo de error. Muy bien. Luego va a, si no hay ningún error, bueno, si hay un error se sale de la función, si no hay ningún error va a mostrar aquí un texto en la consola, las coordenadas son tal. Y luego va a intentar ejecutar esto. Y esto es lo que son los comandos de interacción que decía yo. Aquí vamos a interactuar con diversos controles. Va a hacer lo siguiente. Si está elegida la opción de añadir dentro del desplegable de acciones, pues entonces en la tabla va a insertar una fila y los valores van a ser X, Y, Z y el vector V. Si está seleccionada la función dentro de este desplegable de separar, va a insertar una fila vacía y luego una fila con lo que acabamos de decir. X, Y, Z y el vector. Y si está seleccionada la opción sustituir, va a hacer lo siguiente. Va a ver todas las filas seleccionadas en la tabla. Si no hay ninguna, va a ejecutar el error 3 y se va a salir. El error 3 es otra clase que dice error al ejecutar la acción. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fila que sustituir. Muy bien. Y ahora, si hay alguna seleccionada, para cada una de las seleccionadas, o sea, para todas las Y en el elemento este, digamos en la lista de seleccionadas, para cada una de ellas va a coger Y en la celda 0 va a poner la X, en la 1 la Y, en la 2 la Z y en la 3 la V. De manera que va a sustituir todas esas filas por esto de aquí. ¿Vale? Luego tenemos siempre que actualizar la tabla. Y ya está. Y si hubiera algún error al ejecutar esto, pues ejecutar el error 2. El error 2 es otra clase que tenemos aquí, que es este. Perdón, el error 3 no lo había descomentado. El error 3 era un error al obtener las filas que tenemos que sustituir. ¿Vale? Bien. Bueno, pues tenemos el código ya completo explicado. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Bien. Lo primero que voy a hacer es escribir aquí 1, 2 y 3 y lo voy a añadir. Puedo cambiar los números por 2, 3 y 4 y volver a añadir. ¿Vale? Imaginemos que yo quiero separar. Pues pongo separar y pongo ahora 3, 4 y 5. Y entonces me lo separo. Una fila en blanco y luego otra. Si le vuelvo a dar, una en blanco y luego otra. ¿Vale? Ahora imaginemos que yo en alguna fila me he equivocado y quería poner, pues no sé, 4, 3 y 2. ¿En qué fila? Pues por ejemplo en estas dos. Las selecciono, elijo sustituir, le doy al botón y me sustituye esas dos filas por esto. Bueno, ya vemos que el botón hace todo lo que hemos dicho y además pues hemos interactuado con un montón de widgets del programa. Bueno, pues espero que este vídeo resulte útil para ejecutar comandos interactivos dentro de, normalmente dentro de un botón en una interfaz gráfica desarrollada con TechInter en Python. Gracias por vuestra atención y un saludo.